Ya son más de 100 entidades de bien público, de organizaciones no gubernamentales donde se lleva adelante la tarea esta de llevarles artefactos LED donde cumplimos las dos tareas. Una, la del cuidado medioambiental, es decir, menor consumo de energía. Por el otro lado, cuidar el bolsillo de cada una de las entidades que sin duda resultan afectadas por el cuadro tarifario. En este caso, en el San Isidro Automobil Club, que es una entidad de bien público muy antigua, muy acerenciada acá, desde Martínez, en la avenida Santa Fe, donde además acá no es que está ligado solamente a la cuestión de lo del auto o la entidad misma, sino que muchísimas entidades desarrollan su actividad dentro del lugar, muy conformes, muy contentos. Y están en todos lados, del lugar donde está la canchita de Babi Fútbol, la cancha de básquet, del lugar donde está el salón del centro de jubilados, el lugar, bueno, en este caso, en un centro social importante, que en su momento fue organizador de carreras y demás, muy importante, de grandes premios que se hicieron en Buenos Aires. En este caso, hoy ya un centro social para todo San Isidro. Muy lindo, ustedes pueden apreciar, están todas las luces encendidas y esta es una entidad, el San Isidro Automobil Club de San Isidro, que hoy cuenta, gracias al municipio, con las leds a lo largo de todo el club. Acá se dictan clases de yoga, se dictan clases de acondicionamiento físico, hay talleres de pintura, hay talleres de idioma, hay talleres de teatro. Y la verdad que recibimos siempre propuestas desde la comunidad, como para poder brindarle al vecino, siempre su aporte es bueno, y bueno, poder brindarle lo que ellos necesitan y les gustaría hacer. Es tan importante una luminaria que cuida un brazo de led, una columna de led, que cuida las calles y un acceso, que cuida la zona de parada de colectivo, la zona de acceso a los centros comerciales o a la estación de tren de pasajeros, como el hecho de poder cuidar un centro social, un club deportivo, una junta vecinal, una sociedad de fomento, toda entidad de bien público.